Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que nos acompañáis aquí en el auditorio, entre los que hay, imagino y espero, los 189 profesores inscritos de 13 comunidades autónomas que van a hacer esta primera formación y a las entidades que también estáis vinculadas con la formación profesional y que nos estáis acompañando aquí presencialmente. Nuestro programa de formación profesional nació hace ya muchos años, estamos cumpliendo ya prácticamente 5 años, teníamos un módulo hace 5 años, ahora tenemos 9, pero nació con vocación de trasladar a los más jóvenes esta forma de vincularse a una profesión de manera técnica. Hemos venido creciendo en esto para que esta formación también pueda ser utilizada para aquellas personas que teniendo un empleo pues lo están viendo afectado por el cambio en el modelo energético. Y este año pues hemos querido ir un poco más y hemos vinculado a esto también personas en situación de vulnerabilidad. El compromiso de Naturgy en temas de sostenibilidad es un referente, yo creo que no habíamos podido tener mejores aliados que los que estamos encontrando para el desarrollo de esta formación. Yo quisiera también de la misma manera agradecer la oportunidad que nos habéis dado en compartir y en participar en esta iniciativa que para nosotros ha sido un verdadero placer. Hay trabajos en la vida que te toca hacer de los que te sientes especialmente orgulloso y de los bonitos. Pues este realmente es un ejemplo de ese trabajo. Creo que es un acto y una iniciativa esencial para que nuestro mundo vaya cambiando y vaya cambiando desde la acción de la educación. Para nosotros es fundamental siempre que esos diseños de formación estén muy vinculados al mundo empresarial, al sector productivo, que necesita de verdad el sector productivo. Hoy eso no se puede hacer si no es trabajando conjuntamente con las empresas, hoy es el ejemplo, con Fundación Naturgy. Siempre hemos intentado en la medida de lo posible hacer ofertas de formación del profesorado, porque sin el profesorado, sin los centros, esto no llega y no tiene la repercusión que ha de tener. No podemos tener una labor más importante en nuestras manos. Así que desde aquí insistir en que todos nos pongamos las pilas, pero sobre todo centros y docentes, sin ellos nada podemos hacer. Por tanto, de verdad, formación, formación, formación. Muchas gracias. Yo creo que es un momento muy emocionante, en el cual la ciencia ya nos dice un poco los impactos que estamos produciendo y creo que un poco está en manos de todos el impulsar este cambio. Pero lo que mejor nos define es que hoy, como hemos hecho durante 180 años, queremos seguir transformando el mundo, jugando un papel clave en la transición energética, un objetivo común para seguir transformando el mundo a través de la energía. Gracias. 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 Gracias.